No todas las divas brillan en colores, hay una que es diferente, para ella el negro es su color, y lo bizarro, es su vida, esta es otro tipo de divo, nuestro mission es about to begin, so please fasten your seat belts and prepare for takeoff. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.